Con todo el rigor y el compromiso necesario para cumplir una de las citas más importantes a nivel académico, la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas de la Universidad del Magdalena inició la atención de la visita virtual con fines de acreditación internacional a través de la Acreditadora de Educación enfocada en el área de negocios, EQUA. Agradecer la disposición de EQUA y de todo su equipo técnico para hacer una visita sin estar de cuerpo presente, pero con el desafío que tenemos de hacerle sentir en casa. La Facultad ha cumplido de manera exitosa con todos los propósitos misionales y la planeación estratégica que ha tenido y aspectos como la internacionalización, la vinculación de nuestros graduados, la actualización de nuestro plan de estudios, la alta titulación de nuestros docentes. Consideramos que es supremamente importante, dado que tanto la universidad como la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas a través de sus programas tienen un recorrido que han dado muestra de la calidad y la pertenencia que tiene cada uno de nuestros programas en el entorno. Que responde al diseño curricular en términos de EQUA, la currícula de soporte técnico, e infraestructura, inclusión. También los procesos de investigación de facultad en cuanto a publicación de libros, artículos científicos, participación en eventos de gran impacto, participación en mesas técnicas sectoriales de diversa naturaleza. Hemos tenido una identificación de las apuestas productivas de la ciudad, del departamento y la región y porque hemos venido entregando profesionales capaces de contribuir al desarrollo de cada uno de los territorios a los cuales hacemos parte. Desde la Vicerrectoría mostramos cómo está la estructura de nuestra Vicerrectoría. También cómo es el progreso del alumno desde el proceso de admisión hasta su egreso, que plantea EQUA lo que le llaman la dimensión académica. Como estudiante estoy convencido de que nuestra facultad recibirá la acreditación internacional EQUA gracias al gran esfuerzo en conjunto que se viene realizando para mejorar la calidad. Lo que se ha venido mostrando es la realidad de nuestra facultad. Nosotros nos esforzamos mucho por sembrar en Santa Marta, por sembrar en la región Caribe. Le damos la bienvenida a la Universidad del Magdalena, una universidad residente, donde siempre buscamos rutas para avanzar hacia una calidad educativa sostenible.